La primera unidad funcional de oncología del Hospital Universitario del Valle está cada vez más cerca de convertirse en realidad, ya que próximamente se publicarán los pliegos para la convocatoria y la licitación, y antes de que termine este mes, se estará adjudicando el contrato para iniciar la construcción. La unidad funcional de oncología del Hospital Universitario del Valle será un sitio con alta tecnología y más espacio para atender a los pacientes que padecen cáncer de todo el suroccidente colombiano. La Junta Directiva de la CHUE se aprobó la contratación con vigencia futura de la estructura física que va hasta octubre del año entrante. Es una oportunidad para la ciudad de Cali, para el departamento del Valle del Cauca, de tener un lugar de altísima tecnología, pero con mucho más espacio que el que tenemos, para atender el número creciente de pacientes con cáncer. Esta iniciativa que busca ofrecer un servicio de atención integral para los pacientes con cáncer en todo el suroccidente del país, se realiza con una inversión de 54 mil millones de pesos aportados por el Ministerio de la Salud, la Gobernación del Valle y el mismo Hospital Universitario del Valle. El departamento ha hecho este trabajo conjuntamente con el hospital y se lograron los recursos del ministerio que ya están en las cuentas bancarias del hospital universitario y que necesitamos entrar en la ejecución. Se calcula que en el segundo semestre del año 2023 estará terminada la parte de la infraestructura física. Esperamos en octubre del año entrante tener la infraestructura física, poder pasar a la fase de acabados y la implementación de nuevas tecnologías.